La Policía Fiscal y Aduanera, la SIJIN, la DIAN y la Fiscalía General de la Nación, entre otros organismos, migraron Colombia y la personería de Bogotá, apreciaron su lucha frontal para prevenir el contrabando de confecciones textiles y demás productos en todo el país. Hoy empezaron en Bogotá. Mediante constantes operativos, las autoridades continúan con la lucha contra el contrabando para erradicar esta actividad que afecta el comercio nacional. Nosotros los comerciantes que hicimos un comercio aquí al sector de San Victorino, que trabajamos legal, que pagamos impuestos, que pagamos sueldos con todo lo de la ley, pues nos da tristeza que los tratan mal. Aquí hay mucha gente, mucho colombiano que ha trabajado con ellos y se queja de que los tratan muy mal y que no les pagan nada. Unos 650 funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales allanaron 500 locales comerciales y 100 bodegas de mercancía. Este centro comercial, el Gran San, es un centro comercial que casi, yo diría, en un 98% vende mercancía nacional. Pero sí, desafortunadamente, algunos locales han aparecido, donde hay contrabando han aparecido personas de nacionalidad extranjera, en este caso, nacionalidad china. Se intervinieron dos centros comerciales de la zona, en donde se incautó juguetería, medicamentos, textiles y calzado, mercancía que no contaba con debidos documentos legales para ser comercializada en Colombia. En ese control aduanero, pues, verificamos de que la mercancía que es importada tenga sus respectivos documentos. Sin embargo, pues, hemos encontrado algunas inconsistencias, en donde hemos hallado telas, hemos hallado confecciones, calzado, ya lo que es a presión de mercancía de procedencia extranjera, si hemos encontrado fuera de este sector, a dos cuadras de acá, hemos encontrado diferentes tipos de mercancías. Por eso, la policía fiscal y aduanera reveló que en algunos locales y bodegas halló mercancía de origen chino, ecuatoriano y venezolano sin la debida documentación. Los comerciantes que omitan la expedición de la factura y el cobro del IVA pueden incurrir en penas de cuatro a nueve años de prisión. Gracias.